Alemania se encuentra entre el luto por la muerte de 12 personas en un ataque a un mercado navideño y la alerta de seguridad durante las próximas temporadas de Navidad y Año Nuevo. Las autoridades reconocieron que el hombre que fue detenido en el lugar de los hechos no era culpable, fue liberado. Y siguen buscando al autor del atentado que se les escurrió. Y lo curioso es que el que iba en el lado del acompañante muerto a puñaladas y balazos era el chofer que había tratado de impedirlo, de defender. Hay dos cosas graves. Primero, está libre. No saben quién es, ni dónde está, ni si va a volver a atacar. Y segundo, al primero que detuvieron fue al que parecía extranjero. Lo que habla de quiénes van a ser sus objetivos. Ahora. Por lo pronto, el grupo Estado Islámico se atribuyó el atentado perpetrado contra un mercado navideño en Berlín que causó 12 muertos, 47 heridos, 18 de ellos de gravedad. Las autoridades alemanas liberaron ante la evidencia de que el conductor del camión no se quedó. El camión arrolló a personas reunidas en puestos que vendían en plena calle. Y por otro lado, Putin ordena elevar la seguridad. Ya se pusieron en alerta también los cuerpos de máxima seguridad en ese país, esperando que hasta allá llegue esta ola terrorista. ¿Qué país de Europa, incluyendo Estados Unidos, estará en paz a estas alturas? Bueno, pues Finlandia y Noruega, Dinamarca, por más que Hamlet dijo algo hay podrido en Dinamarca, hubiera venido a México. Pese a desconocerse la identidad del atacante, ultranacionalistas europeos señalaron las políticas de acogida de refugiados como las responsables del atentado de Berlín. Esto pinta muy tenebroso el futuro para toda esa gente que ha tenido que movilizarse. Que ha tenido que emigrar para la sobrevivencia, no le quedaba otra. Y pues todos se van a volver sospechosos. Y esta época va a quedar como una de las de más angustia por el terrorismo en esta parte del mundo. Porque ya sabemos que allá en Oriente, todos los días... Sí, mercados, mezquitas. Hospitales. Todos. Son los más duros con los suyos. Estaciones de policía. O del ejército. En muchos países de allá de Asia, ya cuando construyen alguna escuela, algún hospital, tienen zonas especiales para refugiarse en caso de bombardeo o en caso de algún atentado. Estaba viendo que un kinder tenía ya un cuarto especial para que en caso de atentado, los niños ya tienen un adiestramiento para irse a ese sitio. Igual en hospitales. Es como una especie de sótano protegido. Y en caso de algún ataque. Ya viven así. Así no se puede vivir. Es que allá no es terrorismo, es Medio Oriente. Y no es terrorismo. Están en guerra. Son actos de fe. Y tenemos que entenderlos desde otra concepción cultural. Para ellos no es un acto terrorista. Y como dijo Moharro, muchas de estas agresiones tienen sus motivaciones detrás. Claro. Claro, el significado del mercadillo. En Alemania hay lugares mucho más importantes donde hubiera causado más muertos. La plaza central de Alemania que conocemos, porque salen todas las películas y que se junta el metro y tranvía y camiones, hubiera matado el triple. Pero no significaba lo que es este pequeño mercado. Es más trascendente, ¿verdad? Eso no libra a nadie que salga a la calle. Exacto. Y es que fíjate que cumplen con su objetivo. Ahora, ¿cómo va a estar la gente de Alemania? Temerosa. Como sea, no importa si fueron 12 víctimas o si hubieran sido más. El chiste es que ya dejaron el sello de que están presentes y de que pueden actuar en cualquier sitio. Y se cumple el objetivo del terrorismo. Ya el psicológico ya, por lo pronto, ya está invadiendo a todas estas personas. Hay una personalidad a la que han calificado de lobo solitario. Son los más temibles. Porque entre todos los que han emigrado, cualquiera puede serlo. Así es. Ahora, Alemania tiene una enorme población turca que han venido los últimos 30 años y son ciudadanos alemanes. En la mayor parte de ellos, muy fieles y muy trabajadores a las leyes. Pero, pues sí, entre esta nueva oleada, seguro vienen colados. Pero el problema es que no reaccionan con miedo. No, no, no. Y los turcos reaccionan con odio. El alemán es de los más elitistas. Y todo lo que no sea ario, les parece extraño y lo atacan. No reaccionan con miedo. Cuidado, los alemanes son de los que golpean en la calle a los inmigrantes. Son de los que los echan. Son agresivos. Hace años había un Carlos terrorista. A estas alturas parece ser que donde quiera hay Carlos de todo tipo. Gracias.